hola que tal como estáis sean bienvenidos una vez más a mi canal eilessly el día de hoy te quería compartir mi experiencia sobre mi travesía aquí jugando el mundo online oficial de Wexen va es considerado el mundo online oficial porque tiene más de 20 años online la mayoría de personas lo jugó en su infancia o en su adolescencia en su adultez o cualquier otra etapa de su vida la mayoría lo recuerda por su nostalgia más que todo yo por ejemplo un breve resumen sobre persona yo normalmente jugaba desde mi adolescencia servidores privados hay uno que otro que me llamó mucho la atención y me quedé jugándolo y después posteriormente conocí los muy llamados MugP, Muda Matrix, Mood Drons, Mood Magdalena y cualquier otro que me falte mencionar que seguramente no le tomé mucha importancia o mucha dedicación en su momento yo llegué al Mood Online de Wexen después de un año de haber jugado en la pandemia el servidor de MugP de Carlos de Gaming Perú la mayoría ofió por no decir todos los clanes ofiaron y bueno todos llegaron al acuerdo o la conclusión ahora una pequeña recomendación de que nos vayamos a jugar el Mood Online oficial de Wexen porque la administración o la edición de ciertos voces o ciertos pequeños detalles en el TVP de MugP era una administración súper pésima y la verdad seguramente fue así yo no estoy enterado la verdad me sorprendí mucho cuando jugué al Mood Online oficial de Wexen que el core más grife es muy fácil de poder matar el core más grife vendría a ser esta pequeña mundura que tengo actualmente es un boss que suele aparecer en el mapa de Nars en la zona del boss va normalmente tú en el momento de matarlo tienes la oportunidad de obtener estos tres Moons este es un Moons este es otro y este es otro son tres a pesar de ello te puede tocar Zen, Airtels, Pentagramas o cualquier otro objeto que me falte mencionar a diferencia como te recalcaba antes en MugP es súper difícil matarlo va tú no puedes ir con tu nivel 800 e intentar matarlo con un ACM no no lo vas a poder realizar y mucho ahora peor que hay personas top max level con su montura zorro su última montura más 15 con tres opciones dios mío que difícil y que de bueno tiene matar a este pequeño Moons o este pequeño boss llamado Core McGriffin y a obtener este Moons bueno lo principal de aquí vendría a ser que fíjense en mi daño tengo 3924 de daño gracias a este tiene actualmente un bonus premium por 30 días un laxo de 30 días desde que lo mataste o lo obtuviste si es que me lo quito tengo 3451 prácticamente momento 500 de daño adicional y aparte que no estoy usando ningún tipo de objeto que aumenta el daño aquí me falta el link me falta el wizard ring o cualquier otro artículo de la manera free to play que te pueda ayudar a incrementar tu daño va hay que tenerlo sin cuenta por eso es que la mayoría de personas lo mata va y aquí lo vuelvo a recalcar este pequeño boss llamado Core McGriffin tranquilamente lo puedes matar desde el nivel 800 con un ACM con un sec Moons más 15 del speed o un sec Magus o Valdur va inclusive creo que con un sec excelente porque eso es lo que yo hago con mis demás personajes que no tienen un sec ancient pero mejor te lo muestro porque seguramente vas a pensar que estoy hablando tonterías voy a poner pausa y continuamos continuando con lo que te decía aquí con mi kundum esta vendría a ser una kundum cuenta secundaria cuenta mula como tú lo llegas a conocer normalmente mula le decimos a un personaje dedicado a farmear ya sea en eventos ROOP o eventos de la manera FK en los Spokes van por ejemplo este vendría a ser un sec excelente que actualmente lo acabo de conseguir tiene anillos con DDD un pentagrama más cero una kundum stack va un game y la sala 2.5 de un SPIC server esto igualmente no es más 15 no tiene un Ghost Horse con daño y defensa de level 20 no tiene va estos son los stacks y actualmente como puedes observar también tiene el Moon Griffith por haber matado al Core McGriffin recuerda que solamente vas a poder obtener estos Moon si es que tu personaje les da el último hit o los llega a matar para que lo tengas en claro y dropea este pequeño Moon tú no lo vas a poder recoger solamente lo pueden recoger las personas que lo lleguen a matar te sale un aviso gigantesco en la media de la pantalla cuando alguien mata al Ghost llamado Core McGriffin si es que no sale el nombre con el personaje que tú deseas recolectar este pequeño Moon no lo vas a poder recoger va tenga en cuenta eso y como ya te mostré el nivel 810 y lo maté algo que totalmente en Moon GP no vas a poder realizar prácticamente hasta el momento no nadie le interesa nadie habla sobre ello la mayoría de Togs lo siguen matando va dudo mucho que las personas nuevas que se incorporan a la temática de Moon GP lo van a llegar a conseguir este pequeño Moon inclusive que lo han hecho cada 24 horas tranquilamente los Togs pueden tener ese pequeño Time y volver cada 24 horas sin ningún tipo de problema y bueno ya no voy a hablar más sobre Moon GP hay ciertos pequeños detalles o ciertos bugs que está de más hablar si es que alguien lo juega es porque le gusta, yo no puedo hablar mal de Moon GP porque aprendí muchas cosas yo salí de una Season 6, aprendí mucho sobre la Season 17, sobre las opciones de Harmony, sobre las alas, el XOR si es bueno subir en el party o no, bueno me fue de mucha ayuda así que no puedo hablar mal sobre Moon GP pero si puedo darte mis pequeños conceptos o apreciaciones subjetivas sobre mi experiencia jugando ese servidor bueno continuemos creo que me desvíe mucho sobre mi iniciación en el Moon Knight de Waxing pero yo creo que igualmente tenía que haberlo mencionado porque hay algunas personas que me suelen mencionar de que servidor vienes, de que servidor privado vienes o has jugado con anterioridad la verdad que he jugado muchos pero hay muchos que realmente me llamaron la atención y que seguramente la mayoría no lo conoce y estaría más mencionarlos, yo soy un fanático del PvP pero desde que inicié en la Season 17, Season 18 me di cuenta que si es que tú quieres hacer PvP por ejemplo en el servidor de Waxing tienes que meterle mucho cariño a tus personajes y la verdad no estoy muy interesados actualmente pero bueno hay que recalcar que yo elegí el servidor de Niflheim en el mes de mayo perdón de 2023 prácticamente en el mes de octubre del año 2023 y va a nivel 925 súper rápido va y la verdad no hay dos nuevos más de 40 dólares para serte sincero he subido literalmente rápido yo he estado 4 o 5 meses farmeando room, farmeando joyas y esta vendría a ser mi experiencia yo escogí el servidor de Niflheim porque podía o mejor dicho sabía que iba a poder realizar muchas cosas y poder desarrollarlo de una manera un poco más tranquila, hay que tener en cuenta eso a lo mejor en KaleKey, en Vizgar, Arcadia o cualquier otro servidor que seguramente va a estar más poblado con una gran cantidad de usuarios va a ser un poco más difícil poder desarrollarte y progresar bueno eso es lo que yo creo o lo que pienso en estos momentos bueno continuemos, hay muchas cosas que me gustaría enfatizar pero seguramente te llevaré a mencionar 3 o inclusive 5 dependiendo de la situación y en base a mi memoria si es que me llego a recordar el primer punto y el más importante para mí vendría a ser punto número 1 el seguro poder jugar, dedicarle tiempo al mundo online de Wexen y sin que tengas las posibilidades de que te baneen por no hacer nada ilegal yo te diría que tienes un 50-50, tienes un 50% de probabilidad de que te baneen de una manera aleatoria y otro 50% de que no lleguen a tocar tu cuenta nunca ya sea que seas una persona cashier o no y esa vendría a ser una de las principales desmotivaciones para que el cual yo me encuentre de la manera que cae sin donar en este servidor de Mule Wexen la verdad no hay mucha motivación para donar sabiendo que te pueden llegar a banear después de donar 100-500 dólares de una manera aleatoria o random si es que no te ha llegado a caer el ban aleatorio en estos momentos bien por ti pero de que existe existe así que yo te lo llevo a compartir para que estés enterado antes de iniciar en este servidor a mi me gustaría que vengan todos de los servidores privados y se llenen prácticamente como healthy para que sea una competencia entre todos los servidores y todos prácticamente puedan experimentar el comercio prácticamente 24-7 de personas reales no como de los servidores privados sin echarle hey a nadie a ningún tipo de servidor que normalmente conectan bugs te dicen que hay 4000-5000 personas online lo cual es totalmente falso va simplemente por eso con esa parte terminaremos con la parte número uno de los baneos aleatorios va hay que tener mucho cuidado antes de jugar recuerda que es un move lo cual normalmente entre los términos y condiciones hay mucho que resaltar hay mucho que me gustaría hablar y mencionar pero la verdad creo que me voy a demorar mucho y ciertas personas no lo van a llegar a entender más que todas las personas nuevas que no conocen mucho sobre este tema por ejemplo algo que regalizar en esta ocasión actualmente está viniendo de agua con sus seis cuentas van con sus cinco cuentas para hacer el vez de seis es la persona más pero más no sé cómo llamarla para hacerte sincero viene por acá intenta hacer su vez de cinco y su vez de seis al mismo tiempo tío eso es lo que me da más gracia y supuestamente se hace pasar por una buena persona es lo peor normalmente yo lo conocí aquí como una buena persona pero después me di cuenta que prácticamente tenía monopolizado el vez de cinco y el vez de seis y a la persona mira dad el que se acaba de ir prácticamente es este pato de aquí monkey de ana y actualmente va a venir con sus cuatro cuentas adicionales más ya te darás cuenta mientras que hable pero bueno no voy a hablar sobre el monopolio de los veces actualmente yo estoy en vez de seis y prácticamente voy a entrar en estos momentos pero bueno ahí viene su segunda mula dios mío que chiste bueno continuamos con la temática del black market este vendría a ser el punto número dos no sé si alguna vez escuchaste que hay personas que vive simplemente por jugar un juego y vender sus citas por dinero real bueno en esta ocasión te voy a mencionar un poco sobre ello actualmente yo me encuentro en el servidor de niflec y recuerda que hay varios servidores como hell game y mifer y la demanda es más alta más constante mientras caiga más población o más usuarios farmeando este tipo de objetos probablemente la mercancía pueda llegar a devaluarse o incrementarse dependiendo de la situación por ejemplo aquí 100 mil de rook en el servidor de niflec he visto que varios postean por games en 25 inclusive 30 dólares bien puede ser un comercio exitoso o bien te pueden llegar a estafar o tú puedes llegar a estafar a los demás hay personas que farmean con 5 cuentas por ejemplo aquí hay varias personas ingresando a veces 5 y veces 6 va hay que tener eso en cuenta algunas personas les puede salir bien el trueque y otras personas no el baneo prácticamente está incluido con el black market así que hay que tener mucho cuidado en ello no voy a negar que hay personas inclusive youtubers que están involucrados en ciertos grupos de black market y hasta el momento no han sido baneados y la verdad yo tampoco sé por qué han enviado ticket han enviado en prácticamente posteos en el mismo disco oficial de moodewebse y la verdad hasta el día de hoy no han sido baneados y con pruebas inclusive lo cual me causa mucha gracia no sé si hay algún tipo de preferencia la verdad ni la menor idea enterado sobre todo esto bueno voy a entrar a veces 6 veamos si es que me dan party wizard normalmente me dan party no sé si es que está flash bueno aquí hay 3 acá está ghost rider no sé quién es de chill y gog bm son 2 falta que entre fire night y mace party está ahí bueno bueno me dieron party perfecto voy a quedarme aquí a fk y que ellos hagan prácticamente todo estoy en veces 6 va hasta nivel 999 voy a ingresar a veces 6 que te quería mencionar estamos con la temática de black market del youtuber hay varios youtubers que normalmente están involucrados en la temática de black market no voy a decir nada negativo ni nada positivo sobre black market porque no tengo mucha experiencia yo en esta ocasión como te había mencionado antes no estoy involucrado en ningún tipo de grupo ya sea de black o cualquier tipo de grupo de amigos no no tengo ninguna involucración con nadie si es que algún momento me banean tranquilamente le puedo decir mira yo farme todo de la manera legal con esta cuenta no compre nada no me no dupie nada absolutamente nada simplemente queda conciencia de mi si es que hice algo malo pero relativamente para que voy a hacer algo malo simplemente te voy a decir hey aquí en 2024 me banearon sin ningún motivo sin ningún tipo de razón y verás uno de los videos más de los baneados de la manera aleatoria en youtube va y si es que lo llegan a ver igualmente no sé si es que pasará o no pero igualmente así como yo aún personas sabiendo que pueden llegar a ser baneados siguen jugando sin ningún tipo de remordimiento o miedo es algo completamente tonto no lo crees pero bueno eso vendría a ser la temática del black market y si es que se preguntan a quién me refiero con personas que están involucradas en black market o afirman en qué grupos están involucrados en el black market el que ha sido más notorio vendría a ser un youtuber que ha enviado llamado santiago br no sé si habrán escuchado de él en la firma que está involucrado que está metido en grupos de black market y hasta el día de hoy no han sido baneados le han enviado el link prácticamente a los admin del disco el propio disco de una y oficial de webse y tú tranquilamente puedes ver que todos los personajes han sido tocados en la subija plataforma de youtube así que hay que recordar eso no sé si hay preferencias o no no tengo ni la menor idea hay que tener mucho cuidado igualmente yo no estoy involucrado en ningún tipo de eso así que yo te diría que puedes tu cuenta y valores igualmente si es que te van en de la manera random bueno perfecto no donaste simplemente gastaste tu tiempo el tercer punto es fácil poder subir de nivel aquí en el mundo de webse y la verdad si yo tranquilamente subí desde el nivel 780 en dictunion 2 con unas salas queen angel and devil que farmí en enero si es que no me equivoco salió a ese evento o en marzo la verdad no recuerda muy bien te estaría engañando pero con esas salas que duran 28 días subí relativamente fácil hasta dictunion 3 porque en dictunion 3 llegué hasta el nivel 835 y en nivel 835 ya gané un sorteo en el canal de monadito es un servidor privado y un canal de youtube igualmente va me hizo una recarga de un pack de alguien 1 por 30 días y la verdad me ayudó bastante para hacerte sincero en un mes llegué desde nivel 835 hasta nivel 907 o nivel 906 súper rápido sin ningún tipo de gol ticket va hay que recordar eso me fue súper bien en este servidor de niple he matado bosses y matado minibosses ha ido relativamente bien no puedo hablar ni nada mal sobre este servidor bueno aunque estos momentos ya están cambiando la temática hay muchas mulas como te lo vuelvo a recalcar pero subir de nivel es súper rápido siempre y cuando escojas un buen servidor en el cual no te vayas a topar con el ks hay que recordar eso a lo mejor en que el quien si hubiera tenido la necesidad de donar ingresar al gold ticket inclusive en gold ticket tienes la probabilidad de que te hagan ks hay que tener cuidado y recordar siempre eso investiga en que se roba a jugar y darle lo mejor con todo porque normalmente he visto otras personas que juegan en un servidor después de un año se pasan a otro servidor porque se llena muy rápido y la verdad ya no les van a tener la oportunidad prácticamente de farmear tranquilos como actualmente yo lo hago aquí en niplefade si es que me hacen ks bueno creo que la verdad para serte sincero a mi no me han hecho ks yo creo que más bien he sido catalogado como cerca ese en este servidor así que es algo más gracioso pero bueno hay que agradecer por acá he estado afectado haciendo un vídeo bueno creo que ya te mencioné sobre black market y sobre la temática de los manejos random otra cosa que te mencioné vendría a ser sobre los niveles que relativamente tú tranquilamente puedes llegar a nivel 900 a nivel 1000 sin la necesidad de donar bueno ya estamos en el segundo bc y continuando con lo que estaba mencionando anteriormente vendría a ser que si es que yo hubiera sabido que podría conseguir unas alas s3 bomb no hubiera jugado el speed server simplemente hubiera digamos esperado el evento de speed server sacar mi personaje de nivel 1 llamado el white wizard porque este personaje cuesta cash si es que tú no esperas el speed server que vendría a ser un evento para poder elegir una raza que normalmente cuesta comprarlo por win coin va hay personajes como la rune wizard la ground lancer el white wizard la lemuria que vendría a ser este personaje de acá la lemuria que cuestan 300 o 500 de win coin aproximadamente va y si es que tú no quieres recargar para simplemente comprar un personaje de nivel 1 esperas un speed server y lo sacas desde nivel 1 o inclusive más si es que te pones a jugar el speed server con gold ticket siempre y cuando tengas el gold ticket el gold channel el ticket dorado para poder ingresar al speed server y subir de nivel en ese tiempo que tú manejes va bueno algo que añadir ya para poder finalizar con todo esto es que todo mi avance va a ser relativo en base a estar conectado 24 7 con 24 7 me refiero a que tienes que tener una computadora encendida y estar pendiente de tu personaje si es que murió si es que hubo algún tipo de mantenimiento un disconect ya sea por tu propio rol tu proveedor de internet o el mismo servidor que esté fallando esté conectado con un tipo de interferencia que te provoque el lamp o discone hay que tener eso en cuenta yo estuve farmeando subiendo nivel 24 7 con una sola cuenta salí del speed server de abril inicié en mayo en Nihilfein hice muchas cosas muchas cacerías muchas aventuras mucho farmeo con una sola cuenta en el último speed server de agosto prácticamente ya saqué dos cundum adicionales pero bueno hay que recapitular en abril jugué al speed server gasté 30 dólares en mayo ya estaba jugando en Nihilfein en julio próximamente en fines de agosto en julio no perdón en fines de agosto yo sé que mi sec blog angel necesitaba 200k de rook yo farme 300k de rook porque en sec blog angel son 50k son cuatro partes son 200k va más la arma y el blog angel book que actualmente no lo tengo porque se lo pase se lo pase a un personaje secundario son prácticamente 400k de rook va hay que tener en cuenta eso y otros 400k para poder mejorar tus sec y tus dos armas va hay que recordar eso y tener mucho en cuenta eso yo pude realizar todo eso porque escogí el servidor de Nihilfein y pude realizar los eventos 24 7 sin ningún tipo de problema en estos momentos como puedes observar ya las personas comienzan a utilizar cuatro o cinco cuentas para poder venir con sus dos personales y la verdad no estoy muy interesado sobre todo esto va la cuestión es que es así ahora las personas en Nihilfein como puedes observar hay una gran cantidad de usuarios inclusive me provocan lag en el mapa de EVM Square antes no era así antes tú entrabas a BC y estabas prácticamente solo desde nivel 800 en block A3-5 y ante el score 5 ahora está un poco más complicado para serte sincero y eso que estoy en el servidor de Nihilfein el que supuestamente es el más vacío de Moonlight oficial de Wexen y seguramente lo es esto no es nada comparado con el KS o el monopolio de Nihilfein o cualquier otro servidor de categoría un poco más llena y más poblada con usuarios reales va debe ser mucho más difícil menos mal que ya me fui ahí yo escogí este servidor y he realizado prácticamente todo lo que quería realizar he realizado las comparaciones y testeos de diferencias de diferencia de los servidores privados y la verdad fue muy sorprendente no te lo voy a negar aquí hay muchas cosas que logré obtener y matar por primera vez sin la necesidad de estar esperando o estar desconfiando ¿a qué me refiero con todo eso? sin la necesidad de tener miedo de estar en Channel 9 Channel 10 intentando matar al Cory McCritte y que alguien ven y me pequé eso no pasa aquí no sé si es que le pasará a alguien pero actualmente en Nihilfein no matamos al menos no hay los voces simplemente matamos a los voces pero bueno no posiblemente creo que mejor no hablo sobre todo eso a lo mejor escoges el servidor de Nihilfein porque tú crees que me fue súper bien y que llegué a nivel 925 súper rápido y la verdad fue así en nivel 801 creo que ya tenía Mr. Block Angel que fue en agosto perdón en agosto tuve Mr. Block Angel ya te conté cuánto derrujaste y a finales de septiembre agosto septiembre si prácticamente al siguiente mes ya obtuve mi sector Angel para que te des una pequeña idea va así de sencillo y súper rápido actualmente tienes que hacer cola actualmente estoy con otro usuario nada más prácticamente son cuatro personajes manejados por una persona más mil somos dos personas yo no uso mulas para poder farmear en BC porque yo detesto esas personas que no te dan party en los BC he venido de un servidor que prácticamente estaba monopolizado y el admin que prácticamente jugó en Hellfrey permitió todo eso así que mejor vine aquí si es que hay algún problema alguna dificultad si es que vas a renegar venga al servidor oficial y reniega con personas reales no con personas que viven de un juego que supuestamente están jugando un servidor ideal manejados por un jugador o alguien que te llamó la atención alguien reconocido en la plataforma de YouTube tú escoge el servidor que tú quieras y desarrollate bueno quiero que ya no hay nada más que decir ya te conté todo recuerda siempre que si es que vas a jugar el móvil online oficial de web si tienes que estar conectado a 24 7 para poder progresar no vas a poder progresar con un mes desconectado y vuelves al siguiente mes va no vas a poder progresar te lo digo por experiencia propia intenté jugar una vez un año cuando estaba estudiando desconectaba un mes después me desconectaba dos meses no pasé de nivel 120 con un de acá relativamente una muy mala experiencia por esa parte así que simplemente desearte de las mejores de las suertes a mí me fue súper bien en nivel 100 actualmente si me dices ven a mi servidor o perdón si es que te digo ven a nivel 100 yo no te diría que vengas a nivel 100 hay ks hay pk y te lo puedo asegurar no va a ser muy bonita experiencia para ti yo te diría que esperes otro servidor si es que lo llega a abrir en websen va que esté vacío y que inicies ahí para que puedas hacer prácticamente todos los eventos y puedas matar voces va más que todo lo digo por eso a lo mejor vienes acá en veces 6 y me encuentras a mí con 4 o 5 personajes en un futuro y te vas a llevar una muy mala experiencia te lo digo como suposición porque a mí nunca me vas a ver aquí venir a los eventos con 4 o 5 cuentas donde sí probablemente me puedas llegar a ver con 4 o 5 cuentas o inclusive 10 vendría a ser en los DC los débil square porque ahí prácticamente tienes que darle clic y prácticamente cualquier persona puede llegar a entrar pero en veces no porque la verdad yo detesto a esas personas que con 4 o 5 cuentas y no te dan parte sabiendo que tú solamente vienes con una sola cuenta va y listo creo que esa vendría a ser todo yo no tengo nada más que recalcar no he hablado mal de nadie creo que no he hablado que no he dicho nada malo de nadie simplemente he dado mi perspectiva como jugador en este servidor de Niflheim no te lo recomendaría en estos momentos para que vengas no estoy interesado en hacer una gran comunidad si es que alguien quiere hacer una gran comunidad que te lo diga y que te ayude no voy a ser como las demás personas que te dicen venga mi servidor y la verdad al final no te ayudan no te dan nada no te dan party realmente no te dan nada no sé por qué te llegan a invitar a un servidor si no te van a ayudar no se van a tomar la molestia de ayudar o al menos darte un party 24 7 no le encuentro el chiste para serte sincero bueno creo que ya te dije todo lo esencial para poder desarrollarte en el mundo online de Wexen con mi experiencia brindada en esta ocasión no estaría de más en esta ocasión bueno creo que estaría de más hablar sobre los demás servidores que en los cuales yo no he tenido la oportunidad de desarrollar listo esto vendría a ser todo espero que te haya sido utilidad de cierta manera esta es mi experiencia jugando el online oficial de Wexen me ha ido súper bien hasta el momento ya te hablé sobre ciertos pequeños detalles o ciertas cosas en realidad hay muchas cosas sobre qué hablar pero este vídeo va a quedar muy corto para serte sincero y la verdad dudo mucho que hay personas que vean un vídeo por una o dos horas listo eso vendría a ser todo gracias por mirar este vídeo hasta la próxima cuídate